dios bendiga américa vale ya esta ya se me ve normal se me ha descargado el disney princess my first adventure eso que es ah vale es muy facil ah pues no ah porque los unicos listos aqui somos eri alex y yo no se con tres letras que tengan que ver con el agua no se ya lluvia igual es mierda es que soy retrasado de verdad peace 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 con tilde peace oye rayner porque te han puesto un este wow esto es para ser un facil esto mas peace esto es imaginaros que soy helicóptero no se a ver helicóptero helicóptero y luego esto son son madre mio Pablo es el mas listo de todos eh es que soy un crack tio esto lo que importa es lo que estoy haciendo ahora mismo esto pero si lo he dicho parecido yo antes esto hay dios mio que le saco el logo de ali holly ahi drio dibujo increible Pero tío Madre mía Cago en la búsqueda Dios, Willy, ¿qué es de parranda, no? Tres sepultados Dice que se ha ido Ah, vale, vale A ver, es un sinónimo Un sinónimo Un simónimo Es un sinónimo Sí A ver, de Kiko Rivera Vamos a ver Ya está Uy, va Claro, es un sinónimo de Kiko Rivera Ahora ha faltado Willy Que no le va a dar No se le puede echar, ¿verdad? Mira, si te puedo A ver Lo voy a hacer de manera artística, ¿vale? Esto es una pelotita Y esto es un Como, se parece a esta Pero más grande No, balonazo, no se parece a pelotón Ay No, balonazo, no se parece a pelotón Ay No, balonazo, no se parece a pelotón Ay Eso también tiene que salir, ¿eh? Muy buena esa Buen fail, buen fail El karma del portafolio Ay, Dios mío, Dios ¿Por qué tiene que pasar siempre esto en Pinterest? Yo quisiera ser tan largo Ah, vale, ya sé Ah, no, de palo, no de Pablo De pene de palo No, aun me, ah, aun me Ah, aun me sigo riendo de, de lo de El pelotón, tío. ¿Todo lo que empieza por... por P? P. Tío, Alex, ¿qué es eso? Sí. No tengo ni idea de lo que es, por si suda y se lo sucede. Sí, yo, yo. ¡Ah! No. No. Tío, ¿qué es eso? No tengo ni idea. Ni yo. Bueno, está bien, está bien preocuparse. Sí, sí, sí. Pero es algo igual. Bueno, esta, si no pasa nada raro, le ha ganado otra vez. Esta es muy, muy fácil. Pero espera, empezamos más. Esto así, ¿no? ¿Eh? Esto así. Y así. Lo he puesto en inglés, eh. Que bien, Pablo, chaval. Ah, bueno, ya está, ya está. Es que es muy fácil, eh. Sí. Madre mía, qué paliza estoy metiendo. Yo estoy tercero, voy a saber como antes, tío. A ver, a ver el... Esto es... A ver, esto es un brazo, ¿vale? Un bra... ¿Eso es un brazo? Ah, vale. Esto es un brazo. Sí. Y esto es una pupa. Y esto es una pupa. Y esto es una pupa. Es la opción que hace el médico con ella. Ah. Vamos. Vale, bien, bien. El oído ha estado bien, está bien. Ay, que sueño me ha entrado, tío. Uuuu, me marea. Guau, tengo... Tengo... Ahora tengo que editar esto de... De lo de... Lo de pelotón. Ha sido apoteósico todo.